Se van los del TAP Everest. Todo listo. Son 12 los competidores. Se fueron los 12 del TAP Everest. Abrió el gate por dentro, overpass. Por el lado exterior de la pista estamos viendo también al ejemplar Think About It. También trata de unirse a la pelea del ejemplar Hawaii 5-0. Está dominando ahora la competencia. Alcohol free por fuera y por dentro overpass. Estos dos son los que luchan la delantera. En el tercer lugar se acomoda Private Eye. En el cuarto estamos viendo al ejemplar Cylinder. Luego corre Think About It. Después estamos viendo al ejemplar SS Shinzo. También por dentro vemos acercándose ahora a I Wish I Win. El número 7 Hawaii 5-0. También está corriendo a unos 7 cuerpos de la delantera. Domina la competencia overpass. Alcohol free en el segundo. En el tercero corre Cylinder. Al cuarto lugar trata de acercarse por el lado exterior de la pista. Ese es el ejemplar Think About It. También Private Eye dominando la competencia overpass. En el top Everest del 2023. Aquí viene el ejemplar Private Eye atropellando por fuera. Y también se une a la lucha el tresañero Cylinder. Cylinder y Private Eye parecen decidir el top Everest. Por fuera atropella Private Eye. También I Wish I Win tratando de pasar entre dos. Domina el número 3 el ejemplar Think About It. Les ganó el top Everest. Think About It. So I Wish I Win. Think About It se mantuvo con Sam Cleberton para Joseph Pryde. En el top Everest del 2023 en pasada final. El número 3. Think About It Roberto. La 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 La